Alrededor de las 2.30 horas del domingo, Fernando Marínez Solís, de 39 años, fue atropellado en el bulevar Eulalio Gutiérrez, cuando salía de una fiesta y se disponía a regresar a su casa, en la calle 8 de abril 190 de la colonia 10 de abril. Fue el conductor de un vehículo peyote negro con placas de circulación FES 9610, quien embistió a Fernando cuando circulaba de norte a sur a exceso de velocidad y en completo estado de ebriedad, provocándole lesiones en el hombro derecho y una herida en el parietal izquierdo. Luego de que paramédicos de la Cruz Roja atendieran al lesionado y lo trasladaran a la clínica 2 del IMSS, el joven responsable de quien se desconocen sus generales, se dio a la fuga del lugar debido a que ninguna autoridad se presentó a tomar conocimiento de los hechos. Minutos más tarde, y gracias a la denuncia ciudadana, el autor de estos hechos fue detenido por elementos de la policía municipal y puesto a disposición del Ministerio Público. Con imágenes e información para RCG Noticias Ana Ponce Gracias por ver el video.